¡Gracismo! ¡Gracismo, policía y jornalismo! ¡Ah, noticias! ¡Pero que tiene un tipo de tiranolillo! ¡Ah, testemunas! ¡Gracismo, policía y jornalismo! ¡Gracismo, racismo, policía y jornalismo! ¡Gracismo, racismo! ¡Gracismo, policía y jornalismo! ¡Gracismo, policía y jornalismo! ¡Gracismo, policía y jornalismo! ¡Gracismo, racismo! ¡Gracismo, policía y jornalismo! ¡Gracismo, policía y jornalismo! ¡Gracismo, racismo, racismo! ¡Gracismo, policía y jornalismo! 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 ¡Gracismo, policía y jornalismo!